¿Qué es la Lomas Club de Golf? Bueno, es un evento para todas las edades y para todos los niveles desde principiantes, el recorrido es en unos lagos translúcidos hermosos, limpios, el recorrido de ciclismo es alrededor del campo de golf con algunos cruces y el atletismo, bueno, tiene todo, tiene desde Pasto, tiene cruce en un río, tiene Carpath para llegar alrededor de los lagos y llegar a Meta, ¿no? Entonces, tenemos un bello escenario y todas las condiciones para disfrutar al máximo este evento. Sobre la competencia en sí, ¿cuántos competidores piensan que se inscribirán en promedio? ¿Y cuáles son las categorías? Miren, yo calculamos 100% que va a haber 400 competidores y llenará el cupo, las categorías hay desde los 6 años, 6, 8, 9, 11, 12, 13 juveniles y después ya cada 10 años 20, 29, 30, 39 y 40 y mayores. Entonces, pues es una amplia gama para todas las categorías y también para todas las ramas varonil y femenil. ¿La premiación en qué consiste? ¿Cuánto va a ser el monto de los premios a dar? La premiación consta de 21 mil pesos, es una premiación de 5 mil pesos al ganador, entre 1.500 y 2 mil pesos y esa solamente será para la categoría elite profesional. Dentro de la conferencia nos mencionabas que va a venir participantes de talla internacional. ¿Puedes mencionar algunos nombres? Sí, viene Fabiola Corona que ha ido a Juegos Olímpicos de Beijing 2008, recientemente octavo lugar en el campeonato mundial de triatlón campo traviesa. Viene también Irving Pérez que es el seleccionado nacional y cuarto lugar para Juegos Panamericanos. Está en proceso de su clasificación. Viene también Robin Lamas y bueno, vengo yo. Yo fui atleta olímpico, fui a Atenas 2004 y bueno, quedé segundo lugar el año pasado. Bueno, saliendo un poco de la rutina de la entrevista, pero bueno, también todavía. No, es interesante porque obviamente a veces dentro de las organizaciones pues hay gente que no está dentro del deporte en sí. Y en este caso pues tú estás dirigiendo con otros compañeros esta aventura de Terra México y tú participas. O sea, hablas como competidor y hablas como organizador. Por último, costo y cuando se cierran las inscripciones. Las inscripciones se cierran de forma ordinaria el viernes y de forma extraordinaria el sábado con un costo ligeramente extra. Y bueno, los precios varían. Los niños desde seis años cuesta 500 pesos, pero ya los mayores ya es, si no me equivoco, 900 pesos. Es un evento que cuesta mucho dinero organizarlo. Se ve fácil, pero bueno, los lagos hay que cambiar el agua. Son más de ocho metros de profundidad, la rupa que damos es de 100% calidad, los obsequios de los patrocinadores, el chip que utilizamos. O sea, realmente desquitas tu inscripción y sales muy gozoso de este evento con la calidad y con las instalaciones donde la vas a hacer. Pues queremos agradecerte y desértelo mayor de las suertes en este momento. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.